Siguiente noticia, venga, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos, tenemos... Bueno, noticia fresquísima, 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 Nicky Nicole con nuda. ¡No! Sí, se ve que... Mira lo que hacen las redes, que la pobre Nicky Nicole se entera que su novio, en ese momento, que se llama Hasan, que es peso pluma, sale un vídeo, uy, sale un vídeo de él andando por la mano por un casino con una chica, y claro, pues ella avista eso y dice, ¿cómo? ¡Adeo! Claro, lo ha visto por redes sociales, ¿no? O sea, también te digo, este del peso pluma no es el más listo del pueblo, ¿no? Si se pasea por ahí con una tía... Hay matices, o sea, si tú ya sabes que eres peso pluma y que te van a grabar cómo vas con un casino, con una pava... O sea, que poner los cuernos de base está muy mal, pero que si encima... Si quieres que no te pillen, pues tampoco no te pases por la recepción de un hotel de Las Vegas, de la mano de una tía. ¿Por qué no te vas por medio de Hollywood y te das un morreo ahí delante? O sea, que tampoco era muy disimulado, ¿no? Que él estaba por ahí paseando tranquilamente. Entonces, no sé, hasta qué punto él igual le daba absolutamente igual, ¿no? Que lo vieran, no sé. Entonces sale el vídeo como el segurata así, no, no, no grabéis, no grabéis... Vamos a ver. Pero es un hotel, o sea, está en un hotel, tampoco... Bueno, pues a raíz de esto, TikTok, como siempre, ha ardido Troya, entonces un montón de comentarios y no, pero es que aún se siguen, ¿no? Porque es que no sé qué... Entonces una cuenta de Twitter verificada, que realmente creo que era una cuenta falsa, pero que se compra el verificado haciéndose pasar por ese peso pluma, colga una foto de ellos dos, y la gente, no, porque no sé qué... Entonces Nicki Nicole quita las fotos y sube una historia, la típica de historia negro, o sea, que pones el dedo ahí y escribes encima diciendo, tipo, bueno, que al final en una relación, si no te respetan y no te cuidan, pues que ella se iba y que ella se había enterado, igual que todos, por redes sociales, mucho amor, Nicki. Y claro, todo el mundo... Las duras declaraciones hacia peso pluma... Hombre, a ver si la han engañado... Bueno, al final la retransmisión de la vida de la gente por redes, ¿no? No sé, bueno, en fin. Hay gente que dice que todo esto ya de por sí era publicidad, como una relación PR de estas que hacen. Ya, puede ser, ¿eh? El exnovio Trueno de Nicki de repente cuelga un vídeo ahí casualmente para que... Y todos los comentarios... Trueno, ya, mala, Trueno recupera. O sea, que al final todo el mundo se ha buscado o no, se una a una polémica como si tuviera un hambre. Sí, bueno, no sé. La verdad que también me dan un poco igual de Iquilicoli. Bueno. Eso pluma realmente. O sea, no soy especialmente seguidor de... Son más de lucrarse de un mal trago, ¿no? Supongo. Sí, eso parece, ¿no? A los Shakira y Piqué, ¿no? También que han sacado buen rédito, especialmente Shakira. Ha sacado buen rédito de la ruptura, ¿no? Bueno, y Piqué ya lo saco en su momento, no te james. Bueno, también, también. Pero que ha aprovechado también el tirón, ¿no? Pues sí, a veces... En fin. No sé, bueno, eso cada uno hace lo que quiere, ¿no? Con su vida, pero sí es verdad que... Igual ahora sacan un álbum juntos, como Rosalía y Raúl, ¿sabes? ¿Quién sabe? Sí, o le dedican una canción uno al otro, o se van al bizarrar y bla, 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 bueno. Ya han estado los dos. Ahora pueden hacer... Pueden hacer la... La conjunta. La batalla de gallos ahí. Y bizarrar. Me llueve, me diré. Ojo, ¿eh? Eso ya puede ser... La puedes romper, ¿eh? Una batalla de gallos en directo ahí en el bizarrar session número X. Igual es una estrategia de la supermente marquetiana de bizarrar, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? Puede ser. Ahora sale sesión número 2 de Nicky Nicole. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Un día da para podcast, ¿eh? Comentar el marketing de bizarrarap. Hombre, ha estudiado. Este sí que ha estudiado. Este tío sabe lo que hace. Gracias por ver el video.